Buenos días, hoy es martes y estoy muy contenta porque siento cosas chidas, o sea, siento como que se vienen cosas padres aunque no estoy segura, no lo creo, no lo sé, pero no sé, me siento emocionada, siento que es un buen día ahorita voy a ir a sobres porque no sé si miraron mi video de haul de tianguis, pero los pantalones que estuvimos escogiendo me quedaron pero de qué, de un encacharco, entonces voy a eso, quiero ir a buscar otros y pues estos probablemente los venda ya que nos pongamos como a vender mi mamá y yo, porque pues no sé si les comenté o no que nos estamos poniendo a vender ropa mi mamá y yo, entonces, pues muy cool, la Anita me la he estado pasando muy bien con ella y así, todo de mega más y pues nada, mi pequeña rutina de skin care para el día y ¿saben qué? perdí mi tarjeta del portal no sé dónde está llevé la bendición a la escuela y tuve que ir a la casa de mi mamá a pedirle su tarjeta porque la mía no la encontré súper raro últimamente he estado perdiendo muchas cosas y no sé, siento que a veces la vida te manda o saca de tu orbita cosas para mandarte cosas mejores bueno, eso he escuchado mucho, entonces esperemos y así sea, ¿verdad? porque necesitamos cosas mejores de chavitas y pues nada, mi mamá últimamente me ha dicho que no importa si es de día o de noche que utilice perfume como noche en la boca porque una niña siempre tiene que oler bien y es todo lo que vamos a estar haciendo igual los voy a llevar un poco conmigo porque ya sé que son muy chismosos como yo como yo ¿saben qué? creo que he estado fallando un poco con esto del ejercicio porque llevo rato que no hago por circunstancias en la vida, no es tanto como por que soy una floja o sea, sí, pero no entonces les digo que no hemos hecho y ayer que iba a ser que me iba a ir alguien dije traca, o sea, súper temprano y demás y no encontré mis audífonos les digo puede ser que sea el destino puede ser que sea una señal no lo sé pero el punto es que no hemos ido y tampoco no encuentro mi tarjeta fuertito ¿qué necesito en el sobre? principalmente dinero, ¿verdad? porque si no, ¿cómo? y no tenía pensado, o sea, neta en estos días gastar pero sí siento que necesito y anhelo con todo mi alma un pantalón de vestir dinero si no lo encuentro pues ya tocará irnos de que a otro lugar a buscar no encontré la tarjeta según yo no iba a gastar pues me duermo temprano, loco y no como y no espero ya volvimos no sé qué decirte para sentirme bien conmigo misma porque yo dije solamente voy a gastar a lo mucho 50 pesos o no sé unos 100 pesos no están mis planes o sea, comprar más cositas y nada me gasté todo mi dinero y dirán pero como ¿por qué no te controlaste? pero es que miré algo en específico que dije sí para mi cumpleaños porque si usted no sabe yo cumplo años en enero entonces quiero ir a cenar y quiero verme bonita con un vestido lindo y pues me encontré un vestido lindo y dije yo digo que es para mí es para mí y lo peor del caso es que creo que ni es mi estilo no son mis gustos no es como que es algo que no es algo con lo que yo me sienta cómoda de usar y aún así dije me lo llevo señor póngamelo en la bolsa me valió y pues así mi mi situación pues soy una estúpida no les voy a mostrar las cositas porque lo voy a dejar para otro haul pero mi adelanto es eso compré un vestido para mi cumpleaños y sí encontré al final pantalones solamente que me los voy a medir y luego los voy a lavar chingueso porque si me urge saber si me los voy a quedar o mañana que me ponga a vender con mamá los saco en estas cajitas que ustedes se las han de saber de todas todas es donde tengo ignoren esa bota esa ignoren esta bota que miren guachense llena de tierra pero la saqué debajo de la cama que les voy a decir bueno voy a sacar este pantalón que les mostré en mi pasado haul vayan a verlo es de la marca Tommy me queda de brincacharco entonces pues no siento que probablemente me encuentre otra cosa chida en el sobre pronto y este pantalón de vestido también le tenía super fe lo compré en creo que no se los mostré en un videito no recuerdo pero tampoco me quedó pero está super cool como el corte y demás y también pues se va que más mis minifaldas claro que no se van a ir porque porque no mi shortcito negro básico que es esto faldita de tubito básica ah este es el otro pantalón que también estuvimos comprando es uno de vestir negro también se va para afuera también voy a estar sacando este que compré que yo creí que me iba a quedar de que holgadito a la pierna y no me quedó como capri entonces también se va a ir que más y si saben que como que me gusta pero no me gusta traerlo como solo eso o sea me gusta como que ponerme este con una blusita y por encima un saquito para tapar un poquito como el estilo del pantalón porque no sé siento que está medio muy de payasito entonces también se va que más que más este no este me queda súper grande y de hecho miren lo tengo barrado con una cuerdita es un secreto aquí de compas entre nosotros pero me gusta demasiado y es uno que les comenté que yo antes hace mucho cuando empecé a grabar videos me compré uno de estos también en el sobres y me dice no sé por qué por estúpida y miren volvió otro a mi vida pero más grande licrita de cuero esta saben que se va también porque yo ya no soy esta chava yo creí que sí pero pero no les mentí falda verde yo digo que las faldas no neta yo soy fan de traer falda traer shorts y traer botas o sea todo 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 que se vienen mis piernas como más larguitas porque estoy bien enana entonces pues al final de todo sí sacamos una que otra cosita chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes, siempre es mi descaro el mismo el decirles buenas, no sé qué estoy diciendo, loco, fuimos a donar sangre y me hubiera gustado decir que fue como por no conveniencia, vaya, pero una familia muy cercana a mí tuvo problemas y pues ocupaba sangre, ¿no? Entonces, pues fuimos, todo fue un éxito, me picaron cinco veces porque no encontraban mi vena, a la quinta ya fue la vencida y utilizaron el mismo brazo con el que me iban a donar como, ¿cómo se dice? Con el que me iban a sacar ya toda la sangre, porque antes de sacar sangre te sacan un poco más de sangre, bueno, un poquito menos de sangre antes de la sangre, ¿qué? Para hacerte unos estudios de que puedas donar sangre, ¿no? Hoy en el camino me quité la trencita de la colita porque me dolía la cabeza de lo apretada que trae la cola y me compré una de estas en la tiendita porque está corriendo un chorro de aire y me está despeinando un buen. Bueno, continuamos con esta historia de sacamos sangre, ¿no? Toda la hora que sacaba las muestras de sangre, pues no encontró mi vena, o sea, de este brazo, de este sí, entonces este fue el que iba a ser para la donación. Y me picó, ay, no sé si se alcanza a ver, pero es uno, dos, y se dio por vencida con este brazo, entonces le habló a otra doctora y me picaron tres, cuatro y esta fue la vencida y de esta fue la que me sacaron sangre. O sea, seis piquetes en total, no sé cómo lo voy a desatomar, pero nunca me habían picado tanto en un solo día, fuertísimo, bebé. Y pues, ¿qué te digo? ¿Estamos vivas? No sentí nada, no sentí que me marearan ni nada y antes de eso sí me hicieron que me comiera como un plátano porque tenía más de doce horas en ayuno y pues no era tanto, pues. Entonces, ¿todo bien para ser mi primera vez? Y hasta aquí mi reporte Joaquín. Encuentro mi agua. Compré tallitas, unos ganchos, les dije que tenía que comprar ganchos, unas panties de chavas, bien. Le compré uno de estas cosas a la Lali, son, ¿cómo se llaman? Toppers. Mi agua micelar, si usted decía o no se dio cuenta de por qué está estúpida, no había grabado videitos de maquillaje o arréglense conmigo, es porque no tenía agua micelar. Jaboncitos, los ganchos se los mostré. Este jabón está como en el lugarcito, dice que está como brichos, solo un precio o algo así, adentro de Walmart y es para las manos y está bien económico. Y huele muy bien. ¿Qué? ¿Algo que tengas que decirme? No. La tina de chavita. Uy no, ¿les voy a meter por la cola? Ay, como que se me diga. Y las está acarando. Ya sí. Cada quien con sus chavores de chavas. Este es de una chavita muy estremida. ¿Qué está haciendo, loco? ¿Se suicidó? Uy, Lío, no me fijas grabar. Oigan, me vamos a acompañar a mi hija Inita a Walmart a comprar, creo que unos tintes de chavita. Y me abrió la puerta. Ni Marco me abrió la puerta. Pues nadie dijo que no lo ocupábamos, nada más que no hay carritos. No, no hay. Dile, ay, no quise. ¡Anoche! ¡Ay, Lío! ¡Córrele, córrele, córrele! Oigan, pues aprovechando que ya me la vivo aquí en la Tijuana. Iba a decir, loco, en la Walmart. Estoy buscando unas calcetas. Pero unas calcetas largas. Y no hay. O sea, hay puras cortitas. Sácate los pelis. Oigan, loco, crisis. Pues no. No, beben. Yo digo que voy a llevar estas. Pero están como mugrositas. También yo. Que espero por 40 pesos. Que espero. Pues van a ser estas. Igual son cuatro pares por 40 pesos, creo. Y aquí parece 12 pesos, loco. ¡Ah! ¡Gangazón! ¡Ah! 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 ¡Ah!